No le des vueltas al pasado porque no lo puedes cambiar Que no te preocupe el futuro porque no sabes si, si llegará Disfruta de tu presente porque una vez que se vaya nunca más volverá Y grita todo lo que puedas y no te importe lo que piensan los demás Vive la vida que es muy corta, ríete de la adversidad Persigue siempre tus sueños porque a veces se fecha de realidad Vive la vida que es muy corta, ríete de la adversidad Persigue siempre tus sueños porque a veces se fecha de realidad Rompe las reglas, perdona deprisa, besa despacio, ama de verdad Ríe bien fuerte y nunca te arrepientas de lo feliz que te hace lo real Vive la vida que es muy corta, ríete de la adversidad Persigue siempre tus sueños porque a veces se fecha de realidad Vive la vida que es muy corta, ríete de la adversidad Persigue siempre tus sueños porque a veces se fecha de realidad Baila como te dé la gana Canta como si nadie te oyera Ríete todo lo que puedas y dile adiós a todos los problemas Vive la vida que es muy corta, ríete de la adversidad Persigue siempre tus sueños porque a veces se fecha de realidad Vive la vida que es muy corta, ríete de la adversidad Vive la vida que es muy corta, ríete de la adversidad Persigue siempre tus sueños porque a veces se fecha de realidad Vive la vida 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 Gracias por ver el video